Esto es Los Manriques Sin Censura. Bienvenidos una vez más a su programa de YouTube y Spotify, Manrique Sin Censura. ¿Cómo estás, señor Arturo Palacio? Muy bien, señor Iván Femad, la mole. Qué bueno que están con nosotros de Nueva Cuenta reproduciendo este podcast, este capítulo de Manrique Sin Censura en un rincón de su casa o en la cárcel mientras varias personas de piel, pues más o menos de este tono, lo rodean. No eres moreno, compadre, es que eres blanco aquí y eres un duvalín. Soy como una paleta de colores del paint. Carnalito, hoy quisiera platicar, ¿por qué estamos? Fíjate, quiero decirte esto y quiero que tú me respondas a lo que te voy a decir. ¿Qué tan de la verga estamos, así es la palabra, qué tan de la verga estamos que en el 2021 vatos que manejan un hato cierran trocas? O sea, hay que tener muchos huevos, ya todos se sienten... ¿Qué, cabrón? A veces piensa uno, ¿cómo chingados? Porque hace unos días vi una noticia que decía que un tráiler se brincó el camellón y quedó atorado y que el vato alegó que le dieron un cerrón. ¿Quién, verga, le fue a un tráiler doble caga? Y le cerró, lo cerró, era un hato. ¿Qué te crees tú, pinche, un hato? ¿2002? ¿2002? ¿Sin facia? Sin facia y traía la cámara, la caja de cambios. Y era un señor que era como Juan Topo, el de los Simpsons. Sí. Ay, creo que cerré al tráiler. El tema de hoy, me venadearon. No la veía venir. Sí, el tráiler, el señor fragado, mi botón, mamado, en un pinche tráiler que come camionetas y lo cerró, un hato. No, me venadearon. Oye, ¿nunca te ha pasado, carnal, de que, o sea, pues obviamente uno se cree. Yo estuve un año en Vox. Ok, el Vox Spring yo también. Y yo me sentía una pinche arma blanca, güey. Una máquina de matar, güey. Una máquina de hacer cagada a la gente, ¿no? Me subí un día al Vox, a Boxial y, no, así, sin careta. Y que veo un morenito, güey. Un morenito así, chaparrito, güey. No, pues, de repente me soltó. Así empezó. El primer chingazo. No, me tiró ocho vergasos en menos de cinco segundos. Yo dije, a la madre, no sabía por dónde era este pinche. Parecía el güey de Mortal Kombat. ¿Cómo se llama? Goruco. Ah, sí, Goruco. ¿Cómo se llama el chung-kane? No, el Goru es el que tiene un chingo de brazos, güey. Ah, sí que te llama. Oye, total, no me avisaron, güey, me venadearon. Oye, güey. Me venadearon, güey. Es que está ahí, cabrón, porque... Era un guante de oro ese, güey. Esa racilla así, chaparrilla así, y tú, a donde apenas te vas levantando. Ahora sí, pues ya tengo como seis putazos, güey. Y toda, te sacó calostro una chicha, güey. Me agarró una chicha, se me inflamó un pezón. Pero ahí sí me venadearon. Ese tipo de venadeadas tan chidas, porque hay unas de que... Siempre te cuentas de un compadre que van a meter en una cantina y el señor estaba mijando y... Se cayó y se lo cogieron. Se lo cogieron y no conformes, lo bolsearon. Sí, yo me eché un 18 y se cogieron, güey. Parecía el lefantito, güey, en África tirado, güey. Con pinches bolsillas de fuera y el pilinga también. Pinche el lefantito, güey. Tengo gente que te venadeen y que te bolseen. Pero lo peor que te bolseen es que te saquen las bolsas, güey. O sea, ya es como faltarte respeto, güey. Hagan eso, güey, si no está roto. Es que esa pinche bolsilla así, güey. Pinche bolsilla. Y el pantalón de ese, que es del... El pantalón que es del uniforme, güey. El vato todavía, eh. El güey es guardia de seguridad en su jale, güey. Pues es que son bien mamones, güey, que se creen militares. Sí. Y lo venadeó un morrillo que vende chicles. A mí, gacho, esos vatos que son guardias de seguridad. Guardias de seguridad que dicen que son una arma blanca, güey. Sí. Y lo venadean ahí en las cantinillas, güey. Lo venadean en las cantinillas. A huevo. Pero a huevo de que, por hacerlos sentir peores, le bajan los pantalones, güey. O sea, no lo bolsan, sino le bajan los pantalones y lo dejan con los pantalones en los tobillos como soldado. Se levanta como soldito de plástico. Contacto plástico de Toy Story, güey. Oye, ¿sabes qué es la peor mamada? Que es guardia de seguridad del IMSS, que esos son los que se creen más mamones. Pero son de esos güeyes que traen pinches bototas, güey. Y traen los pantalones de esos cargos que traen bolsas. Y traen este pinche radios que no jalan, güey. Pero ahí los traen, güey. Y luego chaleco, antibalas y la madre. Pues los pendejos, pues no se pueden mover. Ahí los venadean bien fácil. Y les bajan los pantalones. Los doblan y se los llevan a una peregrinación. Y los van pegando las nalgas. Y el ñor de los cuetes les ponen el fundido. No, ese sí lo alcearon. Llevaron un alce y lo alcearon. No, güey, nadie. No, también gacho que amaneces el vato que está en el antro y se la hace de pedo. Ah, sí, cómo no. Y tú dices, no, compadre, no te pongo unos brazos. No, es porque me meten al bote. Y te dice el vato, tígame uno. O sea, tú dices, tígame uno y te pegan uno. Y amaneces, eso es lo peor, amaneces en una fuente. Ahí por San Nicolás. Echando un zapato. Te vas a tener un zapato y los pantalones. ¿Qué dice el vato? No, carnal, mira. Ni te me pongas loco porque luego después a mí me meten al bote. Y le das más, tírame un chingazo. Y el pinche chingadería, te tiro un chingazo. Y sí, amaneces en un bote. En el bote de basura. En el bote de basura todo verde y saliendo como el... Y con los pantalones sin carabagos, güey. Dejen de hacer eso. O sea, si ya nos pusieron una putiza, no nos bajen los pantalones. Qué necesidad, güey. O sea, que por qué dejarlo... En las nalguillas, güey. Llegaba la raza, güey. Se ponía un bote. Pásenle, pásenle de la batería humana. Otro tipo de bañadeadas. Andábamos mi compadre Lalo y yo hace muchos años agarrando el pedo. Y estamos en el Far. Era un antro aquí. Llegamos a las 3 de la mañana y está lleno gente. Que llegamos a su casa. Y ahí yo también lo puedo interpretar como venadeada. Porque el bote dijo, no, vámonos a la casa, güey. Tu mamá te traía de encargo. Dijo, no, ya me arreglé con la jefa. Llegamos a la casa a las 4 de la mañana. No, pues no era la misma llave. Ya le habían cambiado la chapa. Y afuerita de su casa estaba dos pantalones doblados. Unas botas, un cepillo de dientes y una pasta. Y el rato, y me van a diar, me engancho. Y le dejaban unas trozas nuevas. Por si le bajaban los pantalones. A mí me pasó una onda de que estaban dando unas conferencias. Me dijeron en un kinder. Ya es que yo soy locutor de radio. Me llevo a dar las conferencias. Y los niños empiezan a preguntar. Y de repente yo me fui de saco acá a traer un moñito. La peor venaliada que me dijeron a mí fue una vez que estábamos luchando, güey. Estábamos de luchadores. ¿Te acuerdas? Y este... Pues estaba... No sé si ganamos o no sé qué chingados. Estábamos en la discurso y de repente me bajaron los shorts que traía. Y ellos traían unos licks abajo. Pues no, también se fueron abajo. Y yo no uso ropa interior. Todos los huevos de Tortura Ninja. Todos los huevotes de Tortura Ninja. Quitaste, compadre. Toda la arena. Toda la arena. El cotorreo, güey. Huevo. Eso sí fue venadiado. A mí sí cabrón tiene un tumor. A mí sí me venadiaron, güey. Yo estaba acá. No, pinches hermanos diablos. Pero dejen que mi cámara y yo y el moroco lo vamos a partir en su madre. Y llega el moroco con una balastra en la espalda. ¡Ay, ya te bule! Y yo en el suelo. ¡Hijo! Me venadiaron bien, ojete. Bueno, porque sí, como con... ¡Ah, era para el otro! Ya no es que nada, pues es que me tenían amenazado los hermanos diablos, güey. Y al final de cuentas, pues no, este... Ahora sí que, pues no se dañó tanto la balastra. Pinche balastra ya lo prendió. Y no, jete. A ustedes los han venadiado alguna vez. Los han... Ya no la venían de llegue. Oye, ¿sabes qué? Cuando te venadean así, gacho, es por... Muchas veces es por pegarle el picudo, güey. Oye. Cuando te estás... Cuando te quieres pelear o que andas, este... Según una sorrillando raza, ¿eh, qué? Y te pones así, mira. ¡Qué güey! Como... ¡Qué güey! ¡Qué güey! ¡Qué güey! Como para comer mucho a frente o a un delantero, güey. ¿La de Cristo? La de Cristo, sí. Ahí está, de que ya... Ya, güey, irá. O sea, aquí irá, pum, se te desconecta el abanico. Caes así, güey. Caes como... Hazte cuenta que como si dices... ¡Ahí viene Andy! Y los cuerdos... Así cae. Te desvaneces. Te desvaneces, güey. Esa es de los peores venadiados, compadre. A un nuevo vato que me robó una vez. Le pegué así en la cara al vato. Un ladrón. Le quité una cómplica. Y yo pensé que... Si voy a ir para atrás, pum, se desconectó el chip. No, así. Como un muñequito de Andy. ¡Ahí viene Andy! ¡Ahí viene Andy! Y yo así, güey. ¡Ah, está cabrón! Esas venadeadas. Yo creo que... No recuerdo otra venadeada ahí que me hayan dado o le hacía algún camarada también. Pues la más gacha fue la que le dieron al Pony Ruiz, güey. Es un chingo. ¿Cómo estuvo esa? Que estaban jugando un amistoso. Hablando ahí mediados de los noventas. Igual, y búsquenlo. ¡Ah, sí! Que era Toro Neza. Todavía jugaba Miguel Herrera. Toro Neza contra la selección de Jamaica. En unas canchas así de cuenta. Como si fuera la unidad deportiva Martín Cholano. Y este... Unos campitos de tierra, güey. Y luego de repente empezaron a pelear. Todos las casas hacían chingados. Y el Pony Ruiz, güey. Sí, chaparrito así. Pues un precherón. Sí. La madre. El vato ni habla. Un pan de Dios. No se metía con nadie. De repente un vato así. Pues nada más se ve que lo descuenta, güey. Pero era de... De Jamaica. De Jamaica. Lo descuenta por atrás. ¡Pum! Lo noquea. Y esa fue la chaira. El brazo pasó así rozando. Imagínate. Oye, pero luego que... Lo desmayaron, güey. ¿Cayó luego? Cayó. Ahí se quedó tirado. Los demás se agarraron chingados. De repente ya parecía pelea de barrio contra barrio, güey. Aquí tiene señoras y señoras. Ahí es donde... Les cuentan el Pony. Oye, pero esa vez Jamaica se puso más... Carnal. Jamaica ya... Yo la juré a partir de ahí. No tomar agua de Jamaica ya, güey. Imagínate, le tomo y me invento en un chingazo. Jamaica y... Toros de esa. Sí, carnal. Descontaba bien. Bien, gachito el Pony. Así fue una de Benadeada gacha. Ay, no se metió Mohamed, güey. Ay, Mohamed es el primero que corrió. Ah, sí está aquí, güey. No, no sé. La verdad no me acuerdo, pero... Pero sí. Sí estuvo gacha esa Benadeada. Y empezó, empezó ya. Y empezaron los chingazos, pero ahí atrás al fondo, nada más de repente... ¡Pum! Nada más se ve el chingacío, el rincón. Es como si tú estuvieras acá con madre en una cantinilla, así, güey. Y luego esos dos borrachidos que primero están... ¡Cállate, güey! Eres mi compa bien chido. Ah, güey, sí, pero yo tengo otro compa más chido. Sí, la mano se te va a ayudar. El... 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 El vato de... Este, el Pony Ruiz, ni la sabe... No, güey. Ni la de bien ni la de mía. Esa sí fue Benadeada. Que dije... ¡Eh, chavos! Pórtense bien. Desde el de que... Ah, ya empezaron, hombre. ¿Cómo ves, amigo? ¿Cómo ves, amigo de Jamaica? Echa de... De puño que viene hacia mi rostro. Oye, ¿y luego los de Jamaica agarraron piedras y paños? Sí, güey. No, estuvo cabrón. Es que esa raza es de... Ahí los de Jamaica creo que los que jugaban eran albañiles y esos, man. ¡Ay, ahí está el Pony! Güey, era... ¿Este hace qué? Pony. Pony. Otros cinco minutos, man. Oye, con piedras, con piedras. Sí, no, estuvo cabrón. A ver si le apagaron el abanico bien gacho. Oye, ¿qué pasó en eso? Ya me picaste, güey. Desde que... No, no, carnal. No, no. Los de... Ah, ah. No, ojalá quisieran. Este, los de... Los de... Los de... Los de... Los de... Los revivieron, pero el de que... Eh, eh, eh. ¿Ves cómo dónde estaban jugando? Campitos de tierra, güey. Que... A ver, háblale el señor del Tepache que sí trae tantito hielo. Es decir, ¿quién fue el hijo de su chingada madre? Que quiso que hiciéramos un juego en el pinche campo. En el pinche campito Estrellas de las Américas. Sí, güey. En el Zahualcóyotl. Pero bueno, ahí está. Búsquenlo, eh. Sí, no. Una buena venadeada para que le dieran bien gacho. Al Pony Ruiz. Pero bueno, si los han venadeado, ustedes cuéntenos, díganos si algún día creían que andaban con todo el pinche power y de repente les hicieron la del Pony Ruiz. ¿Sabes cuál? Así otra venadeada es cuando, según te llevas una morrita y de repente te voltea la ura carrana porque no era morrita. Sí, que tenía un morrito. Que estabas tú con ella y decías, ah, chingale, la atravesé. Ya la atravesé. Está más grande. No, y luego has de cuenta que se siente luchadora y te voltea la ura carrana. De repente nos matamos. Así es el título, ¿eh? ¿Cuándo te tiene? ¡Cabrón! De perdió pone máscara y amárame como octagón para tener marra. Ale así de perdió. ¡Rétame, güey! ¡Rétame, güey! ¡Rétame, güey! ¡Tú chingamos! Como que no me va a doler el martinete, sino la ensartada. Bueno. Pinche 6-9 terminó el martinete. El martinete. Bueno, ¿ya está bien? Vamos. Ah, todo va a faltar, todo va a faltar. ¿Cuánto falta? ¿Si todavía falta? Unos tres, cuatro minutos. Eso, chingón. Vamos a ver cómo andamos. Andamos. Oye, una venadiada de las más feas también. ¿Te acuerdas una pelea entre rayados y tigres en un clásico? Pero creo que no era un clásico. Era un clásico amistoso. Amistoso de Navidad, ¿no? Sí. Que el Tirso Carpizo... Ah, era, no, era de pretemporada. Pero a alguien también noquearon, güey. Creo que... Ah... Tirso Carpizo pateó a alguien y se noqueó. No, este... ¿A quién madrearon? Fue a Luis Hernández, creo, güey. A Luis Hernández. Este... Gustavo Nápoles, güey. Luis Hernández estaba... Estaba, este... Defendiendo a Isis. Que en ese tiempo ya era de tigres. Alejandro Isis, jugador chileno. Jugó en rayados. Pero esa temporada ya estaba en tigres. Y Luis Hernández estaba en rayados. Y ya te da cuenta que a Isis cae al piso y le van a bañar gacho. Y llega Luis Hernández así como que... Calmados, tampoco sean bañados. Y que llegó Nápoles y le dio unos patones a Luis Hernández ahí. Y hay unos, este... Igual hay información, algunos recortes de periódicos de aquel tiempo que dicen Nápoles es un cobarde. ¿Por qué? Él gustaron a Nápoles, aquel que jugó en la silla. Sí. Porque, pues, aquel estaba defendiendo un compañero de él. Y el otro pato llega y lo... Lo patea. Y lo venadió gacho. Lo venadió. Oye, ¿y la de Tab Ramos, güey? ¿O quién? Ah, esa de Tab Ramos, este... ¿Quién fue el...? Era... Creo que era Leonardo, el jugador de Brasil. En el Mundial de Estados Unidos 94. Estaban, este... En octavos de final. Brasil, Estados Unidos, en Estados Unidos. Y luego, pues, este... Leonardo tiene la bola. Y el Tab de Ramos llega ahí de hostigoso, va a quererse la quitar. Y donde le va dando la vuelta, pues, el Tab Ramos como que lo agarra y le jala la camisa. Y de repente nada más suelta un codazo a Leonardo. Y le dio aquí en la cien, güey. La vez con la cien, güey. Así es que se quedan tiesos, güey. Esa raza que se queda tiesa. ¿Hubo pedo, ¿sabes? O sea, sí sacaron a Leonardo. Lo expulsaron a él, güey. Sí, lo expulsaron. El otro vato, pues, ya no... Tab de Ramos ya no pudo seguir. Tab de Ramos jugó en Tigres. Sí, va. Sí, Tab de Ramos jugó en Tigres. Pero sí, esa fue una bien... Esa estuvo bien gacha, dicen. De hecho, creo que hasta quitaron el video de YouTube por lo mismo, así que estaba muy gacho. ¿Y también Hermosillo? Hermosillo. Lo venaderon en la final, ¿no? Cuando sangró. Ah, el comiso. Sí, contra León. Viene la bola, un centro. Tiempo extra, gol de oro. El que metiera gol ganaba. Ahora sí que era gol gana. Viene el centro. El centro así pasa, así como que Hermosillo, así como que, ah, ya no alcancé. Y salió a comiso y va y lo descuenta así con los dos brazos, lo tumba y luego toma en el piso, le da un pisotón en la cara con los tacos y le dejó todo abierto, así. Y el árbitro dijo, a ver, no lo voy a expulsar, comiso, pero Hermosillo, va a tirar el penal. Y lo metió ahí, bueno. Así heroico de película gringa, de cuenta, contra el villano. Ahora sí. Ah, fue penal. Fue penal. Sí, sí lo marcaron. Pero no expulsaron a comiso. No, porque al momento de que le dio el trancaso en el piso, Palencia se le atraviesa el árbitro diciéndole, eh, es penal. Y donde se le atraviesa, ahí donde le da el trancaso. Y no, 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 en aquel tiempo no iba a bar. Y pues no vieron ahí de que le dio un pisotón al final. De repente el árbitro dijo, ach, pues qué, pues, porque trae aquí, este abierto. Le pegó y le raspó. Y así, así fue. Oye. Esa venadeada. Esa, 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 la, 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 la de Lille Franco, esa, ¿quién lo, en Conatlante? Mario Hernández Lash, de Guns N' Roses. Ah, no, es ese Lash. El tronado de Marang. Eh, este, le dio varios llegues en, 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 en. Pero la de la sangra. Le dio un cabezazo y medio lo descalabró o algo así y le pusió una, una venda. Pero haz de cuenta que una jugada al Guille mete gol, pero al momento de que era entre dos defensas y llega el Mario Hernández Lash de un codazo, le, le tumba la venda y la, y le abre la, en la, en la, en la ceja. Y es toda la sangre, así como el perro guay, haz de cuenta. Sí, el arte de que, el show no, ven, 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 te vas a morir, güey. Pero se vio bien, bien. Y le bajaron los pantalones. Le bajaron los pantalones. No, Hermosillo le pega, le pega la cara, le pega la cara y le bajaron los pantalones y le bajaron los huevillos. Es que no más le hicieron así. Es para que le campanearan. Y le campanearon. Y le, 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 ah, y la señora dice, eh, ahí viene la basura. Si alguna vez te venadearon, y puedes seguir, compartirlo con nosotros, así se va a llamar el título de este video, me banearon, me venadearon. No, no, no se, no sabía, no la vi de Yee. Ya no la vi de Yee, no sabía por dónde venía el trancazo. Pero bueno, es parte de, yo creo que de la vida, que te, que te venadeen y que no sepas cómo viene el chingazo y después agarras tu colmillo y venadeas tú. Así es. Y le bajaron los pantaloncitos. A que se le dan las porrongas, sale, porrongas, porrongas, porrongas. Que se le mató la negra. Tengo la, tengo la manita, tengo la manita, tengo la conchabladita. Saludos a todos los que les hagan las porrongas, porrongas. Oye, gracias que estuve recibiendo muchos comentarios del, el de, el de la, el plástico. Lo básico. El plástico. El del Mustiver. Y del último, ¿cuál fue? También me hubiera. Me dieron un bat, que hay güey. El que, güey. El que, güey. El que, güey. Pela, bueno. Pela todo el que, que, güey. Que, güey. Que, güey, que, que, te voy a hacer, que, güey, que, güey. Es que me regalaron una básica de plástico. Y del batazo en la cabeza. Ahora sí nos vamos, señores. Tengan un excelente tarde, día, noche, en la que estén viendo este. Hoy no hubo presupuesto para doble cámara. Que, güey. Eso fue Los Manriques.